Yaracuy, territorio de paz. Conoce el artículo 357 del Código Penal Venezolano. Quien asalte o ilegalmente se apodere de un buque, accesorio de navegación, aeronave, medios de transporte colectivo o de carga, o de la carga que estos transporten, sean o no propiedad de empresas estatales, será castigado con pena de prisión de 8 años a 16 años. Yaracuy, tierra de unión y trabajo.